Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como podéis ver en el título, tenemos un tag, que es el primer tag de este canal. Para este tag me nominó mi amiga Elena, del canal Elena y sus cosas, que tendréis el enlace aquí abajo en la cajita de información. El tag o reto es en contestar 11 preguntas, que las tengo apuntadas en esta agenda, y una vez que termine con las preguntas, voy a tener que nominar a 5 personas, 5 personas que tengan canal en Youtube, y ellas en sus manos están elegir si deciden hacer este tag, este reto, o no. Pero bueno, yo las voy a nominar con mucho cariño y espero que lo hagan, espero que acepten. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu idea al abrir el canal? Como algunos ya sabéis, yo tengo un canal de cocina que se llama Hananitú, que también os dejaré el enlace aquí abajito en la cajita de información, y empecé a hacer recetas, porque tenía mucho tiempo libre y quería compartir, aprender, que los demás supieran hacer cositas nuevas y tal, y en el cual no aparecía yo, solo aparecía en mis manos, haciendo las cositas y explicando cómo van las cosas. En principio lo tenía todo escrito, dejaba todo así como subtitulado, y después empecé a hablar. Hasta que un día se me ocurrió salir en el canal, hice un 20 cosas sobre mí, y a partir de ahí de vez en cuando iba saliendo en el canal, haciendo vídeos y tal. Pero luego decidí abrir un canal secundario, que sería este, donde para separar las dos temáticas, y en un canal dejar solo cocina, y en este otro, donde poder bloquear, compartir cosas, salir, digamos, porque en el otro ya, digamos que no aparezco. Y nada, y este segundo canal también me lo abrí para compartir con vosotras, disfrutar, pasármelo bien y conocer gente. La segunda pregunta es, si tienes hijos, ¿tendrías más? Y si no tienes, ¿te gustaría tener? La respuesta es sí, sí que tengo una hija de 13 años. Y si me gustaría tener más, sí, ¿por qué no? La tercera pregunta es, ¿dónde te gustaría perderte? Me gustaría perderme en una isla casi desierta, con una pulserita de esas de todo incluido. Donde haya solo tranquilidad. Tranquilidad, no haya tanto tráfico, no haya mucha gente en una isla. Sí, con los míos, me gustaría perderme. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita? La verdad que esta pregunta no la sé contestar, porque yo no tengo comida favorita, es según el día, según me venga, no tengo comida favorita. La quinta pregunta es, ¿dulce o salado? En mi caso sería salado, aunque a veces también me da por el dulce, pero no mucho. La sexta pregunta sería, ¿qué harías si llegases a los 100.000 suscriptores? La verdad que ni me lo he planteado, ya que este canal lo empecé hace un mes, un mes y poquito, y tengo muy pocos suscriptores, que tampoco creo que sea lo importante, pero si llegase a los 100.000 suscriptores, yo estoy segura que vosotros me ayudaríais a saber qué tengo que hacer, qué es lo que queréis que yo hiciera, o sea, qué es lo que os gustaría que yo hiciera. Seguro que me lo dejaríais por ahí escrito y seguro que haría alguna cosa de esas que me dejaseis inscritas. La séptima pregunta es, ¿fútbol o cine? Definitivamente cine. No me gusta nada el fútbol, no le veo la gracia, porque una cosa es jugarlo y otra, que tampoco me gusta jugar. Una cosa es jugarlo y otra cosa es verlo y no le veo la gracia, no le veo la diversión, o sea que mil veces cine. La octava pregunta es, ¿qué canales de YouTube ves más? Pues en mi caso veo bastante a Zahia E.B., que os dejaré el enlace aquí abajo, que es muy interesante. Me gusta Antonio al Poder, el canal Antonio al Poder. Me gusta Elena y sus cosas, que es la amiga que me ha nominado. ¿Qué más? Veo muchos canales, yo consumo mucho YouTube. Yo, aparte de poner vídeos, también consumo mucho, o sea, también veo a Rosy McMichael, que es de maquillaje y más cosas, Jackie Hernández, que también es de maquillaje, a Laura Llanes, veo a mucha, mucha gente. La pregunta nueve es, ¿con qué canales de YouTube te gustaría colaborar? Pues la verdad que cualquiera, cualquiera que me lo proponga, nos pongamos de acuerdo y tengamos tiempo y ganas de hacerlo, pues con cualquier canal, no hay ninguno que diga que sí, este sí, con este otro no, o sea, con cualquiera. La número diez es, nombre por el que te llama tu familia. Pues mi familia me llama por mi nombre, pero lo pronuncia bien, porque aquí todas las personas que yo conozco, como podéis leer en el nombre de mi canal, es mi nombre, que pone Hanan, pero en verdad se pronuncia Hanan. Ese es mi nombre y así me llaman, Hanan. Y la última pregunta es, ¿qué prefieres ser? ¿Guapa y tonta o fea y lista? Eso lo tengo súper fácil. Prefiero ser fea y lista, porque las listas consiguen todo lo que quieren. Si eres fea y eres lista, pues puedes hacer, por ejemplo, mucho dinero, porque eres muy inteligente, muy lista, y luego te operas. Pero si eres rubiano, si eres guapa y tonta, no vas a conseguir nada. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas del tag, y espero que os hayan gustado. Y ahora llega el momento más interesante, que es el de nominar a cinco personas. Vale, pues ahora vamos a nominar a las cinco personas que me gustaría que hicieran este reto. En primer lugar está Zahia, del canal Zahia El B. En segundo lugar está el canal Antonia El Poder, que me encantas. En tercer lugar me gustaría que hiciera este reto Amal, del canal Amal Style. Otra de las personas que me gustaría que hiciera este reto sería Cintia, del canal Trillizos Más Dos. Y por último, y variando un poquito este tag, voy a nominar al canal Comino y Cilantro, que también es un canal de YouTube, pero me gustaría que hiciera este tag en Instagram, en sus historias, porque creo que ya no aparecen los vídeos, o sea que me gustaría que lo trasladara, o sea que lo hiciera también, y lo trasladara a Instagram. O sea, exactamente lo mismo, contestar estas preguntas, pero en Instagram, ya sea en historias, en vídeos, como a ella le parezca bien. Como ya os he dicho en este tag, tenía que nominar a cinco personas. Estas han sido mis cinco personas elegidas, que me gustaría que hicieran este reto, que contestaran las preguntas. Y nada, os dejaré aquí abajo en la cajita de información el enlace de todos los canales que he mencionado, desde Elena, que es la que me ha nominado a mí, hasta las demás que yo he nominado, os dejaré el enlace del canal, más el Instagram. Si las conocéis, dejadles un mensajito, diciéndoles que las he nominado. Yo, por supuesto, nada más que publique este vídeo, les voy a mandar un mensaje, para comentarles que hablo de ellas, y las he retado en este vídeo. Y si a vosotros os gustaría que ellas lo hicieran, pasaros por su Instagram y les dejáis un mensajito. Os dejo sus canales aquí abajo, me gustaría que pasaseis por los seis canales que he mencionado, y les echarais un vistazo, que de verdad que están muy interesantes. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!